bienvenidos al productivista este es un muy breve vídeo para todos los que me han preguntado por distintos medios cómo es que pueden hacer clipping de las páginas web y mandar eso a evernote como vimos en un vídeo pasado de evernote donde organizamos un viaje yo iba acá arriba y tú puedes ver este es mi browser que google chrome tengo de arriba el icono que dice clip to evernote si tú no lo tienes es muy fácil conseguirlo para hacerlo tienes que bueno aquí tengo varias extensiones instaladas y eso casi como se llaman estas que que hacen y ejecutan tareas específicas dentro del navegador yo estoy en chrome es lo mismo en firefox y es lo mismo en otros navegadores ándate a cada los puntitos que están arriba una puerta y y te sale todo este menú aquí te basa más herramientas y tienes una aquí que se llama extensiones siempre desde en extensiones te vienes a esta pestaña y aquí me costó un poquito darme cuenta porque esto lo han cambiado a lo que yo me acordaba en estas extensiones son las que yo tengo hoy día instaladas y aquí puedes ver otras de no sé de todo esto inbox que se yo algunas habilitadas que son las que están en azul y otras deshabilitadas que tú las puedes instalar pero deshabilitar muy fácilmente entonces aquí en extensiones si tú buscas acá la extensión no te va a aparecer porque esto es sólo las extensiones que tengo yo instaladas en mi navegador por lo tanto apretó aquí en el menú me sale este menú extensiones y keyboard shortcuts pero si me voy acá abajo aquí abajo dice open chrome web store se apretó y me voy a la web store de chrome y aquí donde puedo buscar pero no por ejemplo y me va a salir en este caso evernote web clipper que es la vida la aplicación que en este caso estoy buscando que la recomiendo en este caso aquí por ejemplo pongo de venos y salen tres pero vean quien las está que las hace porque ésta las hace evernote puntocom aquí mismo sale entonces me quedo tranquilo que la misma empresa que me está dando el servicio es la que hace el web clipper en cambio en estas otras las hacen otras empresas y uno tiene que ver bien qué es lo que ofrecen esas otras empresas muchas veces hay plugins o cosas que se instalan en el browser de empresas que también buscan hacer negocios y buscan o jugar con tus datos venderlo comercializar lo que se yo o bien después tienen otro modelo de negocio encima donde cobran por sus extensiones no digo que no haya que mirarla hay muchas muy útiles pero en este caso yo siempre privilegio obviamente las que están hechas por la empresa que me está vendiendo el entonces aquí bueno yo tengo great it que es darle puntaje porque ya la tengo instalada aquí dice a de que ya está agregada pero tú vas a tener esto esto que botón que sale aquí a tu chrome y cuando apretes ese botón se va a automáticamente añadir acá y lo único que te va a faltar es que cuando hagas clic por primera vez en la extensión te va a pedir que te lo que es a tu cuenta de evernote eso es espero que te haya servido espero que instales la extensión me cuentes cómo te funciona a todos los que me preguntaron ojalá les sirva este tip muchas gracias hasta el próximo video no 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 no